El Señor llama hoy una raza de vencedores que le amen sólo a Él, que le amen sólo a Él. Vencedor quiere ser, pues toma a Cristo hoy como el primer amor, como el primer amor. Cristo es nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente del disfrute de la gracia divina. Debemos darle permanencia en nuestras vidas. El Señor llama hoy una raza de vencedores que le amen sólo a Él, que le amen sólo a Él. Vencedor quiere ser, pues toma a Cristo hoy como el primer amor, como el primer amor. Cristo es nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente del disfrute de la gracia divina. Debemos darle permanencia en nuestras vidas. Cristo es nuestra porción, en Él hallamos vida. Es la fuente del disfrute de la gracia divina, debemos ganar previvencia en nuestras vidas. El Señor llama hoy una raza de vencedores, que le amen sólo a Él, que le amen sólo a Él. Amén.